Tengo un problema Fíjense que El día miércoles No, el día viernes De la semana, la semana te pasada Fue Eduardo contrató A los de claro Entonces De que Ay, bichas, hoy voy a arreglar Estas buditas porque ya Estas flores ya no sirven Quiero ir al centro Llego a mi madre y le compro Otro ramito de rosa De flotita Entonces Entonces Eduardo contrató a los de claro Mamita Lo que te quiero decir Le dijo De que De que Que pedían Porque realmente Si importa El internet De cable No sirve En la realidad Ese internet No sirve Porque Porque realmente Miren cuando llueve Se va la señal No Señor Se va la señal Uy que se ve la cosa Entonces cuando llueve Se va la señal Y no hay internet Aparte de eso Que tengo un problema De que ya estando yo Allá afuera Ya estando yo Ya estando yo Allá afuera Cuando ustedes vieron El cumpleaños Cualquier desvergue Que hacemos nosotros Ustedes ven de que Cuando nosotros Estamos afuera Y estamos en vivo El internet No sirve Mamita Se va el internet O sea Un solo despide Pues Entonces Y Eduardo Buscó por Ah Te voy a estar Una de esas boladas Yo sabía que Estaba muy bien De la gana Entonces Y lo que te quiero Decir Que ¿Ah? Sí Porque ya Estaba 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 Y así Que lo voy a Comer Entonces Y vino Eduardo Y se contactó Con alguien A través De Facebook Y bueno El hombre Le dijo De que De que Sí Que me lo Podía Poner El Vergue Mamita Que yo Quizás Ya voy A ir A pelear Con la Compañía De Cable Saz ¿Por qué? Porque Dicen Por eso Yo voy Puntual Pagando Porque Yo pago Dos meses Va Porque Digo Yo puta Me desahogo Un mes Pago Dos meses Adelantado El mes Que pago Y el otro Mes Como digamos Voy a pagar Mañana Voy a pagar Noviembre Y pago Diciembre Y voy a pagar Hasta enero Otra vez Entonces Va Pero Resulta Mamita Que Dice Ayer Que yo Fui a Comprar Las Tortillas Me di Cuenta Porque Me puse A chambear Vea Sí Porque Acá Tuviste Y comencé A platicar Yo Respecto Al tema Y Varios Me dijeron De que El café No sirve Cabezas Que Sirve Claro Entonces Una amiga Mía Me dijo No le puede Hacer el No Una amiga Mía Pero Me está Jornando Tegando Y es Que De verdad Que no sirve Chicota Porque Rienes De que Cuando Me pongo En el video En el TikTok A veces Me queda Mediandar Porque Comienza La redita Daré Fuerte Daré Fuerte Ya No Me Fiste El Video No 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 Quiero Lo Corto Y Me Espera Un ratito Aquí estoy Porque Ahí está Mariano A veces Volado Demasiado Bueno Estamos Ah Ah Entonces Me Me Mira Una Maicra De Allá Abajo Me Dijo Quitó El cable El cable De cable Estad Me dijo Si va Fuerte Suena A La Agencia Que Lo Cortaran Igual Iba Apuntual Pagando Pero Le dijeron Que No Se lo Podían Cortar Entonces Dicen Que Lo Que Hizo La Mujer Y Lo Corte Porque De Lo Contrario Cuando No Pagas Te Cortan Los Servicios Pero Si Vos Vas A La Empresa Y Dicen Que No Queres El Servicio No Te Lo Quitan Porque Vos Vas Estar Pagando Hasta Que Uno Deja Que Se Venza Digamos Yo Digamos Este Mes Y Diciembre No Pago En Dinero O A Finales De Diciembre Me Lo Vienen A Cortar Entonces Le Digo Yo Eduardo Quizás Me Voy A Pelear Solo Hace Falta Le Digo Yo Que Me Vaya A Pelear Porque Eduardo Eduardo Quiere Que Porque El Internet Me Los Van A Poner El Jueves Burras El Jueves Vienen A Ponerme El Internet Claro El Jueves Ya me Confirmaron Que El Jueves Ya La Firma Ya Vi Todos Los Datos Entonces Y Yo Quiero Ir A Cablezar A Pagar Porque Yo Dejo Este Mes Me Tocaba El Cinco Pero Como Uno Lo Puede Pagar A Los Dos Meses Va Entonces Yo Voy A Ir A Cablezar Voy A Pagar El Mes Y Quiero Ir A Platicar Que Me Lo quiten Y Ahí Viene El De Verde Que Si Me Ponen Al Tiro Pues Me Voy A Pelear Con Es Caras De Yunga Porque Realmente Yo El Servicio Imagínense Yo pago 130 Dólares En Dos Meses Son 60 Y Alco De Dólar Por Cada Mes Entonces Y Con Lo Que Voy A Poner En Claro Mamita Aparte Del Internet Y Del Cable Voy A Poder Pagar Con Esos 133 Meses De Internet Y De Cable Tres Meses Hija Entonces Y La Verdad Que El De Verge Va A Estar Grande Porque Yo Realmente Si Me Dicen Vaya Ya Pagó Tiene Que Pagar El Otro Mes Yo Le Voy A Decir Que Yo No Voy A Estar Pagando Porque No Me Voy a Pagar Yo Soy Loca Entonces Y Ese Es Por Le Dije Eduardo Esperate Ay A mi Me duele Aquí A mi Me duele La espalda Me duele Las manos Como si me han dado Una verqueada Entonces Le digo Yo Eduardo Mira Le digo Yo Nos hemos metido En un problema Porque Teníamos Que quitar Un internet Primero Para poner El otro Computa Pues Ya salió Con dos Internet Le dije Yo Si no Lo quitan Ahí Lo estamos Pagando Ya va a vencer Veces En agosto Del otro Año El Contrato En lugar De estar Pagando Dos Mejor Voy a Dejar Que Gastar Los dos Meses Y aunque Lo pague A mi Me vale Verga Porque Realmente Las cosas Como son Yo Voy A ir Allá A Platicar Si No se Puede Platicar Que Podemos Hacer Y Te voy A contar Otro Chambre Que Pasó Ayer Esperate Por Atro La Siente Bote Sí Pero Le 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 A 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 Así Está La Cosa Es Importante De Que Mejor Yo Digo Que Es Mejor De Quitarse De Uno Y Quédate Con Uno Pero Que No Podemos Estar Pagando Dos Bichas Los Espueles Imagínense Uno No está Ganando Dinero Para Estar Pagando Y Yo Un poco Así Una Supuestamente Está Que Venga En Contrato Pero Como Van Acá Morirá Que Dos Pega Señal Mejor Vamos A Correa Porque Es Mejor Cambiando Pero Vamos Cambiando Ya Me Me Pregunta Que De Los Camales ¿Cómo Se Entra Y Digo Yo Me Queda Turo Tengo Y Tengo Otro Otro Y Ah No Y Y Lo Entonces, aquí está el detalle que hay que cambiarlo porque la verdad es que no podemos estar gastando pagando a una compañía y pagando a otra compañía. Tenemos que quedarnos con unos hipotáneos, que es el consciente. Ellos tienen que entender que nosotros hemos sido puntuales pagando y no tienen que contentar reluente de venir a cortar la verdad que no sirve, no sirve, no sirve. Ah, pues les voy a contar. Espérate. Fíjense que si mal me peleo con una vecina no ayer, ¿saben por qué? Espérense. Ay, que es que me está llamando vos. Puta, no puedo contar nada. Ah, pues miren, ahora sí ya me voy a sentar para poderles platicar bien el de viernes. Fíjense que, ojalá no vaya a ver el video, vea. Me vale riata si lo ves, pero es que realmente me cayó mala vieja. Miren. No mamá, es que ya vas a saber la verdad. Pero se lo voy a contar en el otro video, burras. Espérenme, ya ven. Espérenme. 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 Espérenme.